Es el petróleo. Primero vamos a ver algunos datos generales sobre el petróleo. El petróleo viene a ser un recurso energético fósil no renovable. Etimológicamente el petróleo significa aceite, que es oleo, de piedra que es petro. Y viene de esas dos palabras que vienen a ser parte de su etimología. Es un líquido oleoso de color oscuro, presenta un olor bastante fuerte y flota en el agua. Se encuentra generalmente en el subsuelo. Su principal uso es como fuente de energía y se denomina también como petróleo crudo o simplemente crudo o también llamado oro negro. La composición química que presenta el petróleo podemos verlo en la tablita que encontramos a la parte derecha, en la cual podemos ver los elementos que lo conforman, que es el carbono, hidrógeno, azufre y hidrógeno. Y el porcentaje que representa el compuesto que es el petróleo. El petróleo viene a ser una mezcla de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados solo por átomos de carbono y hidrógeno. La composición elemental del petróleo normalmente está comprendida dentro de los siguientes intervalos que hemos visto en la tablita. Propiedades del petróleo. El estado físico que presenta generalmente es líquido. El color varía desde el amarillo pardo hasta el negro. La solubilidad es insoluble en agua. Ya la densidad que presenta es de 0,75 y 0,95 gramos por mililitro. Por lo tanto, es menos denso que el agua, es por eso que flota en esto, ya que el agua, su densidad es 1 gramo por mililitro. En los yacimientos, esta sustancia puede estar en estado líquido, también en estado gaseoso. En el primer caso, es un aceite y se llama crudo o petróleo crudo, o sea, cuando se encuentra en estado líquido. En el segundo, cuando se encuentra en estado gaseoso, se lo conoce como gas natural. La composición química que presenta el petróleo. Varía de acuerdo a la ubicación de los productos petrolíferos que se haya o que se encuentre. El producto bruto es un líquido oleoso de color también variable, que va desde el ámbar negro, también puede ser un rojo pardo o anaranjado. Puede clasificar sus componentes de las siguientes maneras, que obviamente están conformadas por los hidrocarburos. Tenemos a las paratinas, que viene a ser referida a los arcanos que van desde el CH4, conocido como metano, al C60H122, que es aproximadamente la estructura que tiene este compuesto. Predominando los de 20 a 30 átomos de carbono presentes en su cadena. Los naftenos, referidos a los ciclos arcanos o ciclos paratinas, principalmente el ciclopetano y el cicloxano, que se representan en la composición de este elemento, bueno, de este compuesto. Los benzenos, son referidos a los hidrocarburos aromáticos, por ejemplo, el tueleno, el sileno y el difelino, entre otros, que también son unos ejemplos sobre ese tipo o este componente que se encuentra dentro de los hidrocarburos. Otros compuestos pueden comprender grupos oxigenados, nitrogenados, sulfurados, entre otros. La química orgánica, entre ellos tenemos a los fenoles y los ácidos carboxílicos. Los hidrocarburos se clasifican tomando en cuenta la forma de la estructura de carbonada, es decir, al esquerdo de la molécula, y los enlaces simples que presenta, dobles o triples, que unen a los átomos de carbono en toda la cadena. Por si consiguiente, hay que distinguir tres grupos principales de hidrocarburos, los acíclicos, los alifáticos, que vienen a ser otra forma de nombrar a los acíclicos, los cíclicos y los aromáticos, ya, vienen a ser aquellos que van a conformar a nuestros hidrocarburos. El hidrocarburos más pequeño que se conoce es el metano, que se encuentra de forma gaseosa, la temperatura ambiente y las moléculas están constituidas por cinco átomos, uno que es de carbono y cuatro que son de hidrógeno, es por eso que se representa como CH4. CH2, doble enlace CH2, viene a ser la representación de la estructura química del alzeno, y CH, triple enlace CH, viene a ser de la alzina. También vemos un ciclo de benzeno aromáticos, ¿no? Y también podemos encontrar acá, cosidito, las estructuras de los alcanos, en metano, etano y butano. O sea, metano con un carbono, etano dos carbonos y butano cuatro carbonos. Muy bien. Las etapas de la trata de petróleo tenemos cuatro. La primera es la exploración. Se ubica en la zona petrolífera a través de pruebas sísmicas, gravimétricas y geológicas, entre otras. La perforación. Se perfora en el subsuelo a la profundidad. Puede ser variable. En el Perú, más o menos, el promedio es entre dos o tres kilómetros, para poder llegar a donde se encuentra el petróleo. La explotación consiste en el almacenamiento y distribución del mismo, o sea, del petróleo. La refinación del crudo, o sea, del petróleo, es la separación de impurezas y obtención de fracciones útiles o de mayor valor comercial, para que empiece su comercialización. La destilación del petróleo consiste en la separación física del petróleo crudo en sus componentes basándose en diferentes temperaturas de ebullición. Se hace servir el líquido y recorre sus vapores condensados mediante un refrigerante y es aprovechado así a poder extraer la pureza de este producto. Los derivados del petróleo. Tenemos principalmente la gasolina, que es una mezcla de hidrocarburos líquidos que varían entre 5 carbonos a 10 carbonos, cuya ebullición oxígeno es entre los 40 y 180 grados centígrados. Es utilizado en motores de combustión interna, produciendo también, al combustionarse, o sea, al quemar, CO2 y moléculas de agua. Al no ver oxígeno suficiente, produce lo que solamente es el CO. Y estos compuestos no oxidados. La calidad de la gasolina se valora en términos de octanaje o índice de octanaje. El octanaje viene a ser la estabilidad que presenta este tipo de compuesto. Se puede aumentar el octanaje agregando catalizadores a la punela gasolina mediante el cracking catalítico. Por ejemplo, E0 octano, el etano, y E100 octano, el 224 trinetil pentano. Ahí tenemos dos ejemplos. Y tenemos el otro producto que viene a ser el gas natural, que es una mezcla de hidrocarburos que varían desde 4 carbonos a 12 carbonos, que se pueden encontrar en el subsuelo de manera libre o disuelto en el petróleo. El compuesto más abundante es el CH4, que es el metano, formando casi el 80%, y luego también se encuentra lo que es un 13% el etano, y el propano en un 3% y el butano en uno. En el petróleo la distinación de ellos varía entre los 20 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Listo, entonces eso sería todo, chicos, con referente al tema del día de hoy. Muchas gracias, cuídense.